¿Cuántas veces he recorrido las calles de esta ciudad sin encontrar a este muchacho? ¿Y dónde estarás? ¿Quién es tonta? ¡Muévanse! ¡Muévanse! No sé, Betty, no sé, piénsalo. No seas mala onda con tu mamá. Ya te lo dije, Ariel. No puedo soportar que me hayan metido así tanto tiempo. Pero esa es buena onda, Betty. ¡Yo no sé para qué vine a verte! ¡No, Betty, espérate! ¡No, Ariel! ¡No lo entiendes, verdad! ¡Yo vine aquí para que te dieras apoyo, no para que te pongas de lado de mi mamá! Está devastada. Sí, me imagino. No quiso que me quedara con ella. Dijo que prefería estar sola. Seguramente entiendes lo que siente Fernanda, ¿verdad? Sí. Aunque también estoy tratando de entender a Betty. Perdón. Bueno. Señor Castellanos, habla Lucio. Lucio, no, no, no le oigo bien. Acabo de ver a Jorjito. Manisa, es que el investigador acaba de ver a Jorjito. Lucio. 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 Emanuel, pudo haber sido un gran papá. Para ver a Jorjito. Cometiste el peor error de tu vida. Y ahora ya no hay nada que hacer. Nunca te voy a entender. Nunca te voy a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué, Betty? ¿Por qué? ¡Betty! ¿Por qué lloras de esa maleta? No te lo ha dicho tu papá. Decidme qué. Betty es tu hermana Gina. Es hija de Fernanda y mía. Sí, ¿verdad? Entonces somos hermanas, Betty. Claro. Por eso mi sangre es la misma que la tuya, ¿verdad? Es por eso. Pero ¿cómo, papi? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se cortó la llamada? Tranquila, tranquila, tranquila. Va a volver a llamar. Tranquila. Disculpe, disculpe. Señor Castellano, se cortó. A ver, Lucio. Cuénteme, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está Jorge? Lo vio en Santa Fe. ¿Y lo siguió? ¿Estás con él? Lo traté de seguir, pero lo perdí. No, 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 Vanessa. No está con él. Lo perdió. Lucio, necesito que nos explique con calma. ¿Puede venir ahora mismo a la casa de la señora Vanessa? Sí, señor. ¿Me da la dirección, por favor? Sí, aquí lo esperamos. Gracias, Lucio. Es que creí que eran mejores noticias. No, no desanimes. Son muy buenas noticias. Jorge está en la Ciudad de México. Está bien. Está vivo. Está vivo. Tienes que elegarte, ¿sí? Te prometo. ¿Y tú desde cuándo sabes, va? Me enteré hace unos días, nena. A ver, entonces, la señora Fernanda se embarazó cuando ustedes eran novios. Terminaron y luego te casaste con mi mamá. Sí, así es. ¿Y por qué la mamá de Betty nunca te dijo que iba a tener un bebé? No lo sé. Tal vez cuando lo descubrió ya era demasiado tarde. Ella estaba muy dolida porque habíamos terminado y... No sé. No sabes cuánto me dolió saber que me lo había ocultado. La verdad, Gina, no hay justificación. Ella convirtió a los tres. Los tres teníamos derecho de saber la verdad. Por favor, no juzgues tan severamente a tu mamá. Es la verdad, Emanuel. ¿Cómo quieres que no la juzgue? Nos estuvo engañando por todo este tiempo. ¿Sabes cuántas veces yo se lo pregunté? ¿Sabes cuántas? Y aún así ella nunca me dijo nada. ¿Soy? Soy yo. Hola. Estuve hablando a tu casa toda la tarde. Gina y yo salimos al cine y después a cenar. Emanuel, solo quiero saber... ...si mi hija está ahí contigo. Sí, Fernanda. Está un poco desconcertada, pero aquí está. ¿Puedo hablar con ella? Permíteme. Betty. Tu mamá quiere hablar contigo. No, no, no quiero. Habla con ella, Betty. ¿Qué? Dile que estoy bien. Que luego hablo con ella y... Fernanda. Dice Betty que luego habla contigo, pero ¿qué está viendo? Quiero aclararte que yo no le pedí a Betty que viniera. Ya lo sé. Pero necesito hablar con ella. Antes de que tú... Fernanda. Creo que ahorita no es el momento de hablar con ella. Deja que se tranquilice. No te preocupes. Yo voy a tratar de hacerle entender las cosas, ¿sí? Eso es precisamente lo que me preocupa. No te preocupes. Ya te dije que lo único que quiero es que podamos ser una familia. Adiós, Fernanda. Mi mamá está muy desconsolada. Dice que te quiere mucho. Yo lo sé. ¿Y qué va a pasar? ¿Betty se va a quedar aquí? Por el momento sí. Mira, nena, ha sido un día muy difícil. ¿Por qué no nos vamos a dormir todos y... mañana platicamos las cosas con calma, ¿sí? Muchas gracias por recibirme. Esta es tu casa, hija. Descanse. Todo está saliendo perfecto. Muy pronto voy a tener todo lo que quería. Ay, no. Justo cuando me han necesitado la luz. Ay. Qué raro. ¿Somos aquí? Ay. Les rogamos pasar lo antes posible a nuestras oficinas... para liquidar su adeudo de luz. Hoy para poder restablecer su servicio de energía eléctrica. Gracias. Ay, no lo puedo creer. Nos cortaron la luz. Pues, ¿ya están mis ensaladas? Ahí están tus ensaladas. ¿Qué no las ves, ciego? Gracias. Es nuevo este cuate. ¿Y esta la otra, eh? Ay, no, no. Sí. ¿Y qué tal el día, entonces? Ay, súper bien, la verdad. Una disculpa, señorita. ¡Roberto! No, no, me estás respondiendo. ¿Cómo crees? Eres Roberto, la neta. ¡No manches! Fuimos juntos a la universidad. Roberto y yo, te llamas economía. ¡Juntos, Rocío! ¿Se cae? ¿Y qué haces aquí de mesero? Sí, no es una larga historia. Pero, mira que el mejor de la clase. Supe que estudiaba sin doctorado. ¿Qué onda, Roberto? Además, tu mamá es multimillonaria. Fíjense, Roberto y yo decíamos... ...ustedes nos tendrían los cabellos al fiar. Pues, imagínate, ¿qué pasó? ¿Qué onda con este chavo, eh? Estoy trabajando de mesero, si tiene un doctorado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Roberto! ¡Ya me tiré en esas talas muelas! ¡Eres una bestia, punto menos que un animal! Pero me supongo que sabes que vas a tener que pagar por todo lo que quieras, ¿o no? ¡Vale! Y es que apenas lo puede ver porque estaba del otro lado de la calle. Había mucho tráfico. Camión. Sí está completamente seguro que era él. Completamente. Concuerda con todas las referencias que tengo. Puede ser que viva por ahí o que trabaje por ese rumbo. Eso sospecho. Por eso, a partir de mañana, voy a vigilar la zona hasta volver a encontrarlo. Es que ahora más que nunca, urge que salga el programa de Jorge. Si Jorge está en México, cualquiera lo puede ver. Lucio. Lucio, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. No sabe lo feliz que me hacen la noticia de que mi hijo esté bien, que está vivo. No se preocupe, señora. Yo le garantizo que voy a encontrar a su hijo. Yo sé. No sé. ¡Ay, cómo me gustas, Adrián! ¡Adrián! ¡Ey! Oye, ¿qué no te puedes ir a un hotel? ¿Cuál es la idea de venir aquí a hacer lo que estás haciendo? ¿Y quién eres tú, eh? ¿Y la descerebrada? ¿Es que habla, Adrián? No sé, no sé. No tengo idea, Iris. No sé. Ay, ¿te llamas, Iris? ¿Tiene algo de malo? No. Nomás suena como a... Bueno. Síguele, si quieres, ¿eh? Yo nomás iba por un vaso de agua, ¿verdad? Ya me tengo ni vergüenza. ¿Cómo le mire? ¿Y tú qué eres? Este y yo somos hermanastros. O sea, mi papá, su mamá se casaron. Por eso vinimos aquí juntos. Pero no tenemos nada que ver. Oye, ¿nunca me dijiste que tenías una hermanastra? No, es que la verdad tenemos cosas mejores de qué hablar. Vamos. Sí. Sí, me imagino que tienen temas tan interesantes. ¿Sabes qué? Mejor llévanme en casa. Ay, no, mejor que te lleve a un motel. Creo que hay uno aquí cerca. Ay, qué pesada, eh. Ya, ya, Betty. No me hagas caso. No tengo que ser. Nada más esta es mi casa. Sí. Imagíname. Ay, Betty, estoy muy sacada de onda. Siempre quise tener una hermana. Y ahora que sé que mi mejor amiga es mi hermana... No sé ni qué pensar. A mí me pasa lo mismo. O sea, es que por una parte está muy padre, pero por otra... ¿Qué onda con tu mamá? ¿Por qué no te dijo nada antes? ¿Por qué no le dijo a mi papá? Eso es lo que yo no entiendo. Ya dice que no quería que nadie saliera lastimado, pero... Salió peor. ¿Tú crees que mi mamá sabía? No sé, no sé, pero... Igual hubiera dicho algo, Gina. No sé. No sé ni qué pensar. ¿Tú no vas a seguir enojada con tu mamá para siempre, o sí? No sé, Gina. Por favor, no me hables de mi mamá. Y... Muchas gracias por portarte tan buena onda. Todo va a estar bien, vas a ver. Sí. Amor de mis amores, me fui a dormir porque mañana tengo chamba. Ahí te dejé la cena, ojalá siga caliente. Te amo como loca. Ah, postdata, nos cortaron la luz. Mamá, te extraño. ¡Gracias. Mom. ¡Gracias. Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste? Muy bien, gracias. Dime que ahora tienes que salir a la escuela. ¿A las ocho? Perfecto, yo te llevo, ¿sí? No, de verdad no es necesario y además yo puedo ir sola, estamos muy cerca. Déjame llevarte, tu mamá siempre lo hace, ¿no? Además, quiero empezar a conocerte mejor. Quiero recuperar el tiempo perdido, hija. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa? Olvidé el celular en casa de mi mamá. No te apures, eso tiene remedio, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo estás? Está quepando el café. ¿Pongo el café? Me apures, gracias. Muy bueno. Te lo dices. Gracias. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en Betty y en los errores que yo cometí. Ten paciencia. La noticia fue muy fuerte para Betty. Pero ustedes siempre han tenido una relación muy buena. Trasle un poco de tiempo y vas a ver que va a regresar. Ojalá, ojalá. Porque sin Betty mi vida no tiene sentido. No me muero de miedo, ¿sabes qué está contigo con él? No solo de pensar qué le va a decir, Vanessa. Ojalá, legalmente, él no tiene derecho a nada con Betty. Si tú quieres, puedes regresarle en cualquier momento. Puedes ir por ella. No quisiera hacer algo en contra de la voluntad de Betty. Pero no sé, Vanessa. Tengo que hacer algo pronto. Pronto, pronto. Ay, siento que me está reventando la cabeza. Gracias. Delia, si me permites decirlo, creo que estás bebiendo demasiado. Ay, ¿será? ¿Tú crees? ¡Susiflor! ¡Susiflor! ¿Ya se levantaron los muchachos? Ya, señora. Con permiso. Por lo que noté ayer, Daniel está más que feliz. Aunque podríamos reforzar su felicidad un poco. ¿Y qué sugieres? Pues algo que hace feliz a todos los muchachos. Un deportivo último modelo. Delia, por favor. Yo no podría. No, no, no. En otros momentos... No es nada, Julián. Por favor, acuérdate que somos socios. Yo lo mando a comprar hoy mismo, ¿ok? Mira, ¿por qué no mejor vamos a esperar un poco a ver cómo se van desarrollando las cosas? ¿Te parece? Bueno, pues como quieras. No mezclamos el negocio con las cosas personales. Lo que has invertido hasta ahora en la editorial, pues es más que suficiente. ¿Por qué no mejor dejas que mi economía se estabilice también? ¿No? Bueno. Pero, en lo que eso sucede, pues tú y yo podríamos, pues como que divertirnos un poquito, ¿no? Porque hace mucho que no hacemos otra vez su gracia. Y nos merecemos olvidarnos un ratito de tanto problema que tenemos, ¿a poco o no? Buenas noches a la fiesta del señor Rombón. Vanessa, yo sé que es importante que vayamos todas. Pero la verdad, no me siento bien. No tengo ganas de ir. No, ni medidas, lo entiendo perfecto. Yo la verdad que no sé para qué es la fiesta. Y me intriga porque me dijo que tenía que hacer un anuncio muy importante. ¿Qué será? No sé. Pero siquiera aproveché para hablar con él sobre el programa de Jorjito. Anoche tuvimos una noticia muy alentadora. ¿Qué pasó? El investigador me dijo que lo había visto. ¿Que está bien? ¿Qué? ¿Que está aquí en la ciudad? Aquí. Aquí. Pero si es una noticia maravillosa. Permíteme, por favor. Hola, Fernando. ¿Y Betty? ¿Está bien, Betty? ¿En dónde está Betty? Entonces Betty se enojó y me preguntó si estaba al lado de su mamá. Y se fue. Ariel, creo que lo único que te queda es tenerle paciencia. Ella está pasando por un momento muy difícil. Pues sí, papá. Yo la entiendo. Pero tampoco se vale que la agarre contra mí. A ver, Ariel, si tú amas a una mujer, pues tienes que apoyarla en todo. Tienes que estar con ella en las buenas y en las malas. Ay, ¿quién dice eso, papá? Está grueso. Yo de veras quiero ayudarla, pero no sé cómo. Tú no puedes resolver sus problemas. Lo que puedes hacer es estar cerca, quererla mucho. Pues yo la quiero muchísimo. La adoro. Y nunca había sentido algo así por una chava. Por eso siento tan gacho que le esté pasando esto. Trata de recordarle todas las cosas buenas que su mamá ha hecho por ella. Ahorita está muy enojada. No te va a entender. Pero tal vez si... Si le escucha de ti, hijo. Pues ojalá, papá. Cuídate. Me voy. Gracias por el consejo. Gracias a ti, Ariel, por el consejo. Betty está en la escuela, no te preocupes. Nada más viene por su celular. Bueno, la verdadera razón es que quería verte. Me imagino que estarás feliz. Al fin te saliste con la tuya, ¿no? No, no estoy feliz porque tú no estás feliz. Y mi hija tampoco. Anoche traté de pedirle que entendiera tus razones. Y creo que ella se tranquilizó un poco. Fernanda, yo no quiero que ella esté lejos de ti. ¡Ay, por favor! Si tú no me hubieras presionado para hablar con ella, Emanuel. Lo hice porque era lo justo. Pero de verdad yo siento mucho que las cosas estén así. Voy a volver a hablar con ella y vas a ver que todo se va a arreglar. Ojalá. Ahorita más tarde, entonces. Gracias. No, 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 no. Gracias. A ver, te ayudo. Gracias, yo puedo hablar. Sí, evidentemente, pero por eso estamos asombros. Ah, sí, yo pensé que estaban para otras cosas. Bueno, antes de respetar a las princesas del peligro. Sí. No las usaban. Para respetarlas del sueño. Hoy vas a descubrir que el mundo es todo para ti.